Elementos del equipo de seguridad. La seguridad vial ha tomado gran importancia en Colombia debido a la gran cantidad de muertes causadas por accidentes que podrían haberse evitado. Por lo anterior, se hace necesario conocer sobre el equipo de seguridad con que debe contar un vehículo para poder viajar por carretera en Colombia. Un gato con capacidad para elevar el vehículo. Una cruceta para desmontar llantas. Dos señales de carretera en forma de triángulo, en material reflectivo y provistas de soporte para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. Un botiquín de primeros auxilios con todos los elementos requeridos según las normas establecidas. Un extintor el cual debe cumplir con las condiciones de seguridad y vigencia según la ley. Caja de herramientas básicas que, como mínimo, deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. Dos tacos para bloquear el vehículo de modo que lo inmovilice en cualquier momento. Llanta de repuesto en buen estado para ser usada en cualquier momento. Linterna en buen estado con suficiente carga para ser usada cuando se requiera. En síntesis, es vital no solo conocer la normatividad vigente en Colombia sobre los equipos de seguridad vial, sino hacerles el mantenimiento y usarlos adecuadamente.